Esto es muy complicado de saber, porque dado que el señor Soros tiene efectivamente, los centáculos son muy grandes y llegan a todas partes, también es verdad que son organizaciones que intentan que no se sepa todo de ellas. Entonces, es complicado. Lo que sí es verdad es que van saliendo, como usted aquí ha estado mostrando, pues van saliendo datos por aquí y por allí, y efectivamente se sabe de su implicación. Curiosamente, en donde no ha podido triunfar, y usted lo ha mencionado ahora, es en Hungría, en donde efectivamente el señor Orban al final le ha derrotado, en Hungría, que es su propio país. Siempre se ha dicho que efectivamente en muchas ocasiones uno justamente no triunfa allí donde tiene sus raíces, y esto le ha pasado al señor Soros. Pero probablemente no esté demostrado, ni se pueda demostrar, porque ya se ocupará Soros con sus organizaciones y con sus tentáculos económicos, que son muchos y muy grandes, de evitar que se sepa al detalle, pero sí es verdad que siempre se ha dicho que ha estado detrás de la desintegración de Yugoslavia, que en el tema de Cataluña estaba Soros, porque a Soros lo que más le interesa, según parece, es que Europa y el mundo entero se convierta en un sistema en el que no haya estados demasiado fuertes. En la medida en que los estados que hay en Europa sean más bien débiles, y por tanto desintegrados, y no tan fuertes, eso favorece a sus intereses. ¿Qué son cuáles? Pues aquellos que nos hablan de que tiene que haber un poder único a nivel global, y que ese poder tiene que estar comandado por una élite que nos imaginamos cuál puede ser, que es lo que se habla en muchas ocasiones referido al Deep State. Yo, sobre este asunto...